Algo de los viejitos que traemos, esto dice, me hace falta chiquitita, suena dice ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy en agua? Me he enamorado, quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Y allá para la familia mezquita, saludoso Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta, tú como la madre a un niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Gracias.